Cumbia, eso Y yo me tenté, no pude imitar, llegué y la abracé y se puso a llorar, pidiendo perdón, me miró y me besó, y la historia de amor de nuevo empezó, y acércate, déjame sentirte mujer, no recordemos como alguna vez, yo te hacía mía baby, no llores más, mira solo déjate llevar, nos perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar. La situación es difícil, aguantarla no puedo, ya no tengo la mitad, déjame decir yo no quiero, por favor, mírame mientras te estoy hablando que estoy, organizando por tu adiós, cómo explicarle al corazón que hoy te vas, te vas, te vas, cómo decirle que ese tiempo es de seguir, cómo fingir, para que no se le cuente, lo que desde hoy ya no estará más junto a ti. Yo estoy vagando por la calle, no sé dónde ir, estoy orientado, confundido, ya no sé qué hacer, pues lo único que hago es pensar en ti, pero este corazón laguito va llamando a usted, por favor, mírame detrás te estoy hablando que estoy, agonizando por tu adiós. Agonizando por tu adiós. Agonizando por tu adiós. Agonizando por tu adiós. Me haréme de esta tienda. Agonizando por tu adiós. Agonizando por tu adiós. Gracias.